Quizás alguna vez te has preguntado por qué aún no logras abrirte de piernas, por qué no tienes flexibilidad, si es que lo vas a poder lograr en algún momento. Hoy te voy a dar algunas razones por las cuales aún no lo has conseguido o algunos errores que quizás estás cometiendo en tu entrenamiento. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfei. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas uniendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Hay varias razones por las cuales abrirte de piernas o ser más flexible puede que se te complique. Puede que quizás algunos de estos errores los estés cometiendo tú, así que muy atento, porque además te voy a decir cómo solucionar. No soy fisioterapeuta, soy bailarín. Yo lo que te voy a decir es a partir de mi experiencia, son cosas que me sirvieron a mí y que quizás a muchos de ustedes les puede funcionar. Así que bueno, vamos con ellos. Primero y uno de los más importantes, no estás entrenando lo suficiente. Pero es que insisto que varios de mis videos los tienes que hacer varias veces para que logres los resultados que quieres. No es suficiente entrenar un solo día durante 10 minutos y luego olvidarte por la semana entera. Mi recomendación es estirar 4 veces por semana durante 10 minutos mínimo o siempre que hagas alguna actividad física. O sea, si entrenas fútbol después de entrenar fútbol, estírate. Si eres bailarín y haces ballet después de clases, estírate. Si terminaste un ensayo, estírate. Si saliste a correr y hiciste 5 kilómetros al terminar, estírate. Pero si no haces actividad física, sí por lo menos ponte el objetivo de que durante 4 días cada semana vas a estirar por lo menos 10 minutos. Y digo por lo menos porque en realidad podrías hacer un poquito más. Ya que estás estirando, también podrías hacerte una clasescita de baile de 30 minutos por lo menos y ayudar a activar un poco más el cuerpo. En fin, para esta, como para cualquier meta o objetivo que tengas en la vida, tienes que esforzarte. No solamente intentarlo una vez, ver que fracasaste y rendirte. Eso no puede pasar, rendirse nunca. Pero yo sé que tú no eres de esas personas que se rinden porque si estás viendo este video es porque si te interesa y estás tomando nota de todas las cosas que puedes hacer para mejorar. Segunda razón, estiras en frío. Esto es muy importante. No es como que te levantas a la mañana y una vez vas a querer abripe de piernas porque te puedes lastimar. Hay dos formas por las que puedes llegar a tratar de hacer un estiramiento grande como una abertura de pierna. La primera es como te decía antes, después de una actividad física. Después de un ensayo de una hora donde estuviste bailando y tu músculo ya está listo para abrirte, hazlo. Y la segunda opción que puedes usar si no vienes a hacer alguna actividad física fuerte es hacer los estiramientos de menos a más. O sea, empezar por estiramientos un poco más fáciles y un poco más amigables con el cuerpo. Y de a poquito a poquito ya vas intentando más y más cosas. Si te das cuenta, todos mis videos primero como que activas el cuerpo y luego empiezas por ejercicios pequeñitos hasta los ejercicios más grandes de abertura de pierna. A lo que voy es, nunca trates de hacer una abertura de piernas así sin haber hecho nada antes porque te puedes lastimar. Número 3, entrenas con dolor. Por eso es que siempre te digo cosas como piensan algo bonito, respira, relaja. Porque es muy importante que tu cuerpo y tu músculo esté relajado cuando están haciendo los estiramientos. Te lo voy a hacer gráfico. Haz de cuenta que este video es tu músculo. Este es tu músculo cuando no has calentado o cuando estás así súper tensionado y cuando estás estirando. Que estás abriendo las piernas así como, no, no estoy bien, no estoy así. Que todo, todo, todo se te calambra. Bueno, mira lo que pasa si trato de doblar este video así. Ese puede ser tu músculo. Pero cuando metes este video en agua hirviendo y lo cocinas, entonces ya se vuelve súper, súper mega flexible. Haz de cuenta que el agua hirviendo es tu calentamiento antes de estirar o tu respiración durante el estiramiento. Es porque la respiración es una manera de que tus músculos se relajen y se pongan más suavecitos. Pero tampoco es solamente respirar, tú puedes estar respirando así como... Y eso tampoco funciona. La verdad tienes que hacer de cuenta que lo estás disfrutando, de que el dolor te gusta. Tienes que disfrutarlo, relajarte, pero esto de empezar a estirar y estar haciendo como... Eso nunca funciona. Número 4, y esta es la inversa de la número 1. Entrenas demasiado. Esto es muy probable que te esté pasando si ya estás como súper comprometido, vas a clases todos los días. Y estás así como todos los días, estiras todos los días, estás así dándole, dándole al músculo. A veces lo que necesita tu músculo es literal solamente descansar, recuperarse de todo ese trabajo que le estás dando. Nunca has perdido el trabajo que le hiciste, ahí está. Pero tu músculo puede estar necesitando un tiempito para recuperarse, asimilar toda esta información que le estás dando y mejorar y lograr hacerlo. Así que no te recomiendo que estires todos los santos días de la semana. Deja siempre uno o dos días por ahí, de que no hagas mucho. Y no solamente el estiramiento. Si entrenas cualquier otra cosa, cualquier otro deporte, es bueno tener unos tiempos de recuperación, unos tiempos de descanso para tu cuerpo. Hace unos años me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos durante un curso de verano. Eran seis semanas súper intensivas. Nos levantábamos a las 7 de la mañana, empezábamos clases y terminábamos a las 9 de la noche porque teníamos 5 clases diarias más ensayos cuando terminabas. Entonces estaba literal todos los días bailando de 9 a 9 de la noche con una comida en el medio, nada más. De lunes a sábado porque ni siquiera el sábado lo descansábamos, solamente el domingo. Y el domingo encima yo aprovechaba para hacer turismo, para irme a pasear por la ciudad. Obviamente si estás en una nueva ciudad y solamente vas a estar durante mes y medio como en mi caso, pues tienes que salir a hacer estas cosas y tienes que aprovechar al máximo. Pero me pasó que al final de estas seis semanas intensivas bailando, yo me sentía que estaba bailando peor a como había yo llegado a esa universidad. Estaba súper frustrado. Entonces la fisioterapeuta de este curso me dijo, tranquilo, una vez que llegues a tu casa, tómate un descanso y ya después vuelve a bailar. Y vas a ver como todo lo que hiciste acá dio frutos. Y tal cual, cuando llegué a mi casa, me tomé como una semana de descanso. Y después volví a las clases, volví al estrenamiento, volví a todo. Y ahí estaba todo, todo lo que yo había entrenado. Ahí se me di cuenta que había mejorado muchísimo con esas seis semanas allá. Ojo, para que lo pienses. Cinco, muy fácil y rápida. Hidratarse. El agua es buena para todo. Es buena para que tu cuerpo esté bien. Es buena para que duerma mejor. Es buena para tu piel. Es buena para que tus órganos internos trabajen correctamente. Y también es buena, claro que sí, para el estiramiento. Porque si tu músculo no está bien, no va a funcionar. No va a rendir lo que tiene que rendir. Así que ya sabes, lo recomendable son dos litros diarios de agua. Pero si haces entrenamiento y estás haciendo más actividad física durante el día, tienes que tomar más agua siempre que te descanso. Estirar una sola parte del cuerpo o un solo tipo de estiramientos. Esto es muy malo porque el cuerpo está compuesto por muchísimos músculos. Algunos son más grandes, algunos son más pequeños. Algunos los usas más, algunos los usas menos. Pero todos son muy importantes a la hora de hacer cualquier movimiento. Esto incluye hacer, por ejemplo, una abertura de piernas. Si tú todos los días solamente haces esto, 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 esto y por ejemplo nunca haces con la otra pierna. O nunca haces una abertura lateral. Pues hay músculos pequeñitos que no se trabajan tanto cuando tú te abres de piernas así. Son los que se pueden estar imposibilitando que tú te puedas abrir piernas. Así que combina varios ejercicios diferentes. Si haces un ejercicio con una pierna, igual haces el ejercicio con la otra pierna. Y ve también combinando los videos que yo hago en mi canal. Puedes estar lesionado y puedes no darte cuenta o que te hayas dado cuenta y que igual no te esté importando tanto. Eso sí es un poco más grave. Lo que tienes que hacer es detener el entrenamiento, descansar y acudir con un profesional. Ir con un fisioterapeuta que te valore, que te diga qué ejercicios puedes hacer. O de qué manera puedes ir rehabilitando tu cuerpo o el músculo que se te lastimó. Para que puedas seguir con el entrenamiento tal cual. Tienes que darte cuenta cuando un dolor es por trabajo o cuando es por lesión. Son diferentes. Como que si al otro día de estirarte te levantas y como de. Ay, no puedo mover las piernas, me duele mucho y así. Y es como un dolorcito más que todo rico. Si es un dolor que no se va, que persiste, que arde. Que siempre está en el mismo lugar y lleva mucho tiempo. O eso ya puede ser algo un poco más delicado. Así que podría ser mejor que te viera un profesional y te diga qué es lo que está pasando. Si estás visionado y cómo lo puedes correr. Y la última razón por la que se te puede estar complicando o tan flexible. Es porque no escuchas tu cuerpo. Conocer lo que es nuestro cuerpo nos quiere decir. Puede llevar un proceso, puede llevar un trabajo. Pero si lo logras vas a tener una gran, gran, gran ventaja. Ningún cuerpo es igual al otro. Todos los cuerpos son diferentes. Así que tienes que saber escucharlo y no ir más allá de lo que tu cuerpo puede dar. Pero tampoco menos de lo que tu cuerpo puede dar. O sea, no está bien esforzarte más que pronto te lesiones. Pero tampoco está bien rendirte ante el primer dolorcito y ya. No, 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 me duele mucho y no esforzarte, no. Para algunas personas puede ser más difícil que para otras, sí. Hay personas que nacen naturalmente más flexibles que otras, sí. Puede ser más difícil abrirte de piernas si tienes 30 años y nunca lo intentaste antes en tu vida, sí. Pero yo te tengo una noticia. Yo comencé a los 14 años. O sea, bueno, no comencé a los 20, 30 años. Ni tengo 30 años. Pero tampoco comencé a los 6, 8 años. Es como la edad más fácil, como la cual era para comenzar. Y sobre todo, mi cuerpo naturalmente no es flexible. Naturalmente yo no tenía absolutamente nada, nada, nada de flexibilidad. A mí me dolía hacer cualquier cosa. O sea, lo que tú te imaginas que te duele, a mí me dolía más. Si tú te ríes porque no puedes llegar a tocarte los dedos de los pies. O sea, yo no bajaba nada, te aseguro que nada, nada, nada. Pero me puse una meta. Me puse una meta, lo hacía todos los días. Seguía como todos estos consejos que te estoy dando a ti. Y al cabo de un año, año y medio, ya ves que no fue tan rápido. Al cabo de un año, año y medio, por fin logré abrirte de piernas. Y a partir de ahí fue como que ya empecé a ser un poquito más flexible. Pero todo fue un proceso. Así que si tu pregunta es, Juanfe, tengo 30, 40, no sé, los años que tengas, aún puedo, la respuesta es sí. Te puede costar más que a los demás, igual y sí, pero no es imposible, no es para nada imposible. Esto, abrirte de piernas o cualquier otra cosa que quieras en tu vida, cualquier cosa se puede lograr. Ok, amigos, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado muchísimo y que pongas en práctica todo eso que te estás diciendo. Comparte este video con todos tus amigos, soy seguro que les vas a ayudar a ellos un montón. Y a mí me ayudas muchísimo. Sí, 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 sí. Suscríbete abajo al canal y activa las notificaciones, dale me gusta al video. Y sígame en todas mis redes sociales. Si vas a mi Instagram y comentas mi última foto como que viene en este video, voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes. Espero que te haya dejado con muchas, muchas ganas de aprender, de entrenar, de mejorar tu flexibilidad, de mejorar tu baile, de aprender a bailar, no sé, salsa, de aprender a bailar ya, de aprender a bailar un hop. De todo, de todo eso, hay videos en tu canal, así que espero que te aproveches muchísimo y que te guste bastante. Ve contándome tu progreso. Me encantaría saber que a tu ritmo estás logrando los resultados que tu cuerpo quiere y que tu cuerpo necesita. Y estoy seguro que tú puedes lograr. Y bueno amigos, eso es muy bueno por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No logramos de la presión de mañana. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!